El poder ayudar a las personas a lograr su objetivo que esté en un bebé, pues la verdad no tiene precio. Buen día, soy el doctor Enrique Ezequiel García Arreola, soy médico con especialidad en ginecología y obstetricia, medicina reproductiva. Laboro actualmente en el Instituto Ingenes de Guadalajara, cuatro años de experiencia de estar en esta noble institución. Desde muy pequeño tuve esa convicción, mi familia la verdad es que no proviene de familia de médicos, sin embargo recuerdo que mis padres maestros, mi mamá es maestra, nos proporcionó desde pequeñitos enciclopedias médicas y a mí desde niño me llamaba mucho la atención, entonces la convicción de ser médico se remonta desde que yo tenía cuatro o cinco años aproximadamente. En caso de no haber elegido la medicina, probablemente elegiría la docencia, ser maestro. Mi familia viene de maestros, me gusta mucho esa parte de la docencia, entonces yo creo que por ahí sería la idea. Mi primer trabajo, un trabajo formal fue en una pizzería. Yo me encargaba de lavar platos, no era algo que en ese momento me gustaba mucho, pero en retrospectiva la verdad es que agradezco ese tipo de experiencias porque me han convertido en la persona que soy actualmente, entonces ahora con orgullo le puedo decir que fui y lavo a platos en una pizzería. La verdad es apasionante, es muy bonita. Contrario a otras ramas, aquí estamos hablando de cumplir sueños, de cumplir los objetivos propios de alguna pareja o mujeres que quieren venir a tener un bebé. Entonces en ese aspecto el área de reproducción es bastante gratificante, sobre todo porque el poder ayudar a las personas a lograr su objetivo que estén en un bebé, pues la verdad no tiene precio.